Debajo de las rodillas. Acordaros que este ejercicio es la cabeza. No puede tocar atrás y los pies delante tampoco. Nos sentamos en el coxis, que es el punto de equilibrio. Mirada al ombligo, inspiro el bulo. Y al expulsar el aire vuelvo y me quedo. Tres más. Última. Muy bien. Apoyamos. De aquí le vamos a poner el cojín debajo del culete. Doblado debajo del culete. Vamos a abrir las piernas. Ahí. Las manos abiertas. Vamos a hacer rotación de tronco. ¿Vale? Vamos a ahuecar la almohadilla que hay entre las vértebras. Este ejercicio lo que hace es ahuecar. Tomo aire. Y al expulsar el aire. Inspiro. Vuelvo al centro. Imagínate que tienes dos bandejas encima de las manos. No se pueden caer. Cuidado con los hombros. Siempre lejos. Si veo que no puedo mantener esta posición, no me importa flexionar un poquito las rodillas. Tomo aire. Ah. Inspiro en el centro. Una más. Inspiro dentro. Una más a cada lado y terminamos. Inspiro en el centro. Y al expulsar el aire, alarga. Mira hacia el suelo. Alarga. Apoya una mano. Apoyamos la otra. Vale. De aquí voy a tomar aire. Y al expulsar el aire voy a bajar un poquito. La mirada hacia el suelo. Quédate. Última. Tomo aire. Y al expulsar el aire intento bajar y apoyo los codos. Relaja la cabeza. Que siga la línea de la columna. Aguantamos ahí. Solo ocho segundos. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Sumimos. De aquí. Abro las manos. Tomo aire. Y al expulsar el aire voy a girar y me voy a coger con la mano el pie. Ahí. Y voy a hacer un arco. La mirada hacia la rodilla. Vale. Abre. Vuelvo al centro. Vuelvo. Giramos. Me cojo el otro pie. La mirada hacia la rodilla y hago un arco. Ahí. Estira. Vuelvo arriba. Vale. De espacito. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Las piernas. Sacamos. El cojín. Y nos vamos a poner de rodillas. Apoyamos las manos. Posición de cuatro pedias. Las piernas separadas. Las rodillas. Distancia de las caderas. Las manos distancia de ancho de hombro a hombro. La espalda neutra. Sin chepar y sin sacar mucho el culo. Espalda neutra. Vale. De aquí. Tomo aire. Y al expulsar el aire. Meto el ombligo. Y voy a sacar chepas como los gatos. Ahí. Mete el ombligo. Inspiro. Saco el culete. Creo curva en la lumbar. Y voy a mirar un poquito hacia la punta de la colchoneta. Esto no se puede presionar los codos. Ahí. Ahí. Una más. Tomo aire. Y al expulsar el aire. Me voy a la posición del gato. Tomo aire. Y al expulsar el aire. Me voy a estirar. Saca el culo. Y te vas a quedar ahí. Quieta. Toma aire. Y al expulsar el aire. Le voy a girar el culete hacia un lado. Inspiro. Vuelvo al centro. Que no se mueva el cuerpo. Solo la cadera. Y al expulsar el aire. Inspiro. Centro. Y vuelvo al gato. De aquí. Tomo aire. Y al expulsar el aire. Me dejo caer en la posición del tigre. Ahí. Apoyo los dedos de los pies. Me voy a buscar posición de tabla. Tabla. Mantengo. Ocho segundos. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Apoyo rodillas. Estira. Relaja. 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 Vale. De aquí. Volvemos a posición de cuadrupedia. Apoyo los dedos de los pies. Y voy a buscar otra posición de tabla. Ocho segundos. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Subo el culete del pecho. Me voy a la posición de la pirámide. Apoyo. El talón. Doy un pasito para apoyar los talones. Meto la cabeza entre los brazos. Y me voy a quedar. Ocho segundos. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Y de aquí me voy a ir andando hacia atrás. Hacia atrás. Con una pequeña flexión de rodilla. Me voy a coger la puntita de los pies. Y voy a relajar la cabeza. Inspiro. Flexiono. Apoya el pecho. Encima. Y al expulsar el aire. Mete la cabeza entre los brazos. Entre las piernas. Perdón. Entre los brazos. Y estiro. Toma aire. Flexiona otra vez. Y al expulsar el aire. Estira. Quédate. Ocho segundos. Concéntrate y mete el ombligo. Toma aire. Y ya reconstruimos. Despacio. Vertebra. Vertebra. Muy bien. Nos vamos a esperezar. Nos esperezamos. Como si estuviésemos recién levantadas. Espérezate. Vertebra. Flexiona la rodilla. Se abre un poquito los pies. Toma aire. Suba. Estira. Y de golpe suelto. Otra vez. Bajo. Abro los brazos. Toma aire. Arriba. Última. Suelta. Agito los hombros. Dos veces para atrás. Dos veces para adelante. Suelto los brazos. Y. Muchas gracias. Y espero que os haya gustado. Hasta la próxima.